¡Suscríbete al canal! Espero que estén muy bien, mi nombre es Andrés del canal Andrés Addiction Hola, ¿cómo están? Yo soy Kenny Miranda, soy amigo de Vales de hace, uh, algunos añitos Y el día de hoy estoy con ustedes porque voy a responder un par de preguntas acerca de mi amiga Vale Bigotes Y este, pues, me pidió que le grabara este video para, uh, un video Pero quería presentarme, hola, ahora sí ya van las preguntas Así que vamos a empezar, uh, uh Definitivamente creo que Vale podría haber sido bailarina Mi novia, ah, no es cierto Yo creo que trabajaría en una agencia de publicidad o trabajaría en algún editorial Es que es complicado porque aparte de youtuber Vale es todóloga Vale es la mujer que más cosas hace en la vida, conocen a la mujer maravilla Pues algo así O también yo creo que le hubiera quedado muy bien ser estandopera Me hubiera gustado verla con su propio show Uy, hay que salir Estoy enfermo de gripa Ah, qué puto Vale hace muchas cosas Pero si tratara como de desmenuzar y despejar todas las cosas Y buscar algo que no hace Creo que seguramente sí lo hace Pero bueno Sería escritor, o sea, vaya O buscaría la forma de que le pagaran por leer Eh, yo la pondría como en un rollo de relaciones públicas Yo la veo mucho como hablando con la gente, moviéndose, organizando No sé, es muy muy movida Tiene mucho trato con las personas Como en esa película de A Wild Tongue Que había una chava que le pagan por leer Esa sería Vale Y es buena consiguiendo lo que quiere Es muy buena moviéndose y vendiéndose Entonces, vendiéndose Entonces sí, yo creo que algo por ahí Organizadora de eventos O en un rollo de relaciones públicas No sé ¿Qué se imaginarían ustedes que podría ser Vale? Yo creo que definitivamente sin pensarlo mucho Aparte de unos besos en sus cachetitos La verdad es que no estoy seguro Pero asumiendo que tiene tantos libros como yo creo Le robaría alguno de sus trabajos Porque tiene muchos trabajos de verdad Yo creo que algunos libros Porque tiene bastantes Y pues hacen falta Definitivamente le robaría sus libros Sí, todos sus libros Yo creo que como su personalidad es muy extrovertida Y también a veces un poquito loca La verdad ahorita no tengo idea Esa es buena, con qué caricatura Pero a mi cabeza vienen dos Lo cual es chido La mejor gente es loca Viene Lilo de Lilo y Stitch ¿Hay una caricatura de Nickelodeon De una niña pelirroja? Yo creo que la identificaría con los Animaniacs Y viene Angélica de los Rugrats No sé por qué Desde la pasada siempre con un librito No me acuerdo exactamente del nombre Pero esa niña me recuerda a Vale No sé por qué Pero la relaciono Pues espero y se lleve agua Un celular Y un cuchillito Para poder cazar O poder sacar frotitas Algo que le ayudara a sobrevivir Como un cuchillo Una cuerda Algo que le ayudara Una herramienta Se lleve Pues una linterna También se llevaría lentes Porque no ve nada Algún iPhone O algún iPod O algún celular Con música Para no morirse de depresión A su computadora Porque también es mucho De estar ahí Metida en la compra Y pues tal vez su celular Para que sepan que Que sigue viva Pero pues conociéndola Lo más seguro es de que Se lleve un libro Definitivamente se llevaría un libro Definitivamente un libro que leer Y tal vez a su novio también Híjole Vale La verdad es que Me encantaría decir Que no te cambiarían por nadie La verdad es que no tengo idea Así que diré la respuesta Políticamente correcta Pero si Lily Collins Estuviera dispuesta A ser un cambalache Sería una decisión muy difícil Y a Vale No la cambiaría por nada Ajá Aguanto a Vale Cuando me doy cuenta De que vive demasiado lejos Y no la tengo en mi vida No aguanto a Vale Cuando se pone super hebre Y me empieza a gritar En los hoteles Que ya tengo que limpiar Yo mis vomitadas Eso no me gusta No me estresa A mí no me gusta limpiar mi vómito O sea Y por mi vida Me refiero a más Porque pues la extraño ¿No? A mi amiguita Y así Yo creo que conforme a sus fotos De Instagram Estaría muy bien Que anunciaran una marca de ropa A lo mejor Esas libretas Que son super caras Que hay de diferentes cosas Esos tipos de libretas Serían una muy buena Marca que podría promocionar Vale Como por ejemplo No sé A lo mejor Pudonverse No sé Piénsalo Sara O por qué no Tommy Hilfiger O Boss O ropa deportiva Porque me acuerdo Que cuando yo conocía a Vale Vale hacía demasiado ejercicio De hecho Creo que todavía sigue haciendo ejercicio Amiguita Pero O Versace Honestamente creo que no se lo gastaría en algo grande Sino que se lo gastaría en muchas cosas chiquitas A lo mejor como Libros Libros Maquillajes Ropa Y como que guardaría esa fortuna Para una emergencia Pues grande Vaya Libros y viajes Definitivamente creo que ganaría el de mejor actriz O sea Es el más importante Y Vale Es una persona con talento E importante Justamente me gustaría ir al espacio No necesariamente porque sea Vale Iría a su corazón Esa mamá Sino que con cualquier persona me encantaría ir al espacio No este Yo creo que Japón o Canadá Y si estás viendo esto Vale Que obviamente lo estás viendo Porque lo vas a editar Y estás sufriendo con mi cara O tal vez Londres Vámonos a Londres Vale Necesitas llevarme al espacio Ahora La veo Como con unos Seis hijos Un divorcio Un esposo Con el que ya por fin encontró La estabilidad emocional Y la estabilidad amorosa Vale En ocho años La veo siendo Una parte importante De una editorial muy grande Y yo creo que va a bloguear Todo lo que haga con sus hijos Y con su esposo Ok Voy a invitarla en esta foto Que ven aquí En esta foto Para que vean así Así está Muaah Muaah